señoras y señores que tal el saludo bienvenido soy junior muñiz vamos a hablar de tito trinidad hoy precisamente 19 de enero se celebran los ya ya son 15 años de nuestro estelar félix tito trinidad enganchar los guantes luego de haber regresado tras tres años fuera del boxeo contra roy jones júnior en el 2008 todos recordamos esta gran hazaña de nuestro felix tito trinidad roy brown roy jones júnior mandó definitivamente al retiro nuevamente a felix tito trinidad y esta vez para siempre definitivamente y es que nuestro felix tito trinidad perdió ante este boxeador roy jones júnior en una pelea estelar en el madison square garden todos recordamos con con un poco de nostalgia esta pelea de roy jones con nuestro tito trinidad se cumplen 15 años de esa pelea que envió a tito al retiro para siempre fue un 19 de enero como les dije del 2008 en el madison square garden enfrentó a roy jones en las 170 libras felix tito trinidad enfrentó a este gran boxeador en las 170 libras un 18 hoy 18 de enero del 20 23 ya mañana son los 15 años de haberse retirado múltiple campeón nuestro felix tito trinidad sigue siendo para nosotros un campeón espectacular definitivamente no hay de otra felix tito trinidad es nuestro orgullo y seguiremos recordándolo y seguiremos queriéndolo como lo que realmente es nuestro campeón un campeón universal del boxeo el puertorriqueño enfrentó a este gran boxeador el legendario boricua en el legendario madison square garden allá en la ciudad de nueva york un escenario donde tito trinidad ofreció grandes triunfos y sufrió la amarga derrota en el 2001 frente a bernard hopkins se acuerdan en el 2001 perdió frente a bernard hopkins para trinidad el duelo contra jones marcó su regreso al enzogado luego de dos años y siete meses casi más de dos años y medio alejado del ring tito regresó pero esta vez para despedirse para siempre después del revés con wiki rai en el 2005 trinidad parecía convencido de que sus mejores días estaban ya en el pasado y debido a ello tomó la decisión de retirarse del boxeo de manera definitiva sin embargo don king convenció a tito para que se colocara los guantes nuevamente a los 35 años no es fácil para un boxeador ya usted dirá pero 35 años es un hombre joven bueno es un hombre joven definitivamente para unas cosas pero para un deporte como el boxeo ya tú estás en una edad un poco difícil es decir en términos de tu auto tu rendimiento en el ring como les decía don king convence a tito a los 35 años el pre el pleito fue acordado a los 170 libras nunca había peleado tito en esa en ese peso pero la posible suma de dinero que se ganaría que generaría por medio de las compras de pay per view fue suficiente tentadora suficientemente tentadora para que trinidad se diera otra oportunidad de cerrar su carrera con una nota positiva no obstante john jr tuvo otros planes y arruinó el combate de tito la velocidad de john se impuso de una manera extraordinaria desde el campanazo inicial vimos a un roy jones a un roy jones exactamente fresquecito tito dándole golpes y él cubriéndose casi ni le tiraba a tito aunque trinidad tiró todo lo que tenía apenas movió al estadounidense los golpes de john jr fueron más contundentes hasta que provocaron que trinidad visitara la lona en varias ocasiones en dos ocasiones básicamente el primero en el séptimo asalto un fulminante gancho corto de derecha envió de bruces al suelo a nuestro campeón y luego más adelante en el décimo asalto una combinación de izquierda y de derecha provocó que trinidad cayera sentado en la lona cuando perdió el balance las estadísticas finales contaron la historia johns conectó 172 golpes de 482 que tiró mientras que trinidad acertó 160 de 552 incluso johns tuvo una clara ventaja en los golpes de poder sobre trinidad 147 a 101 incluyendo 97 a 52 en los 7 episodios finales al concluir los 12 asaltos los jueces determinaron que johns era el ganador con anotaciones 116-110, 117-109, 116-110 trinidad vio caer su récord 42-3 con 35 knockout y fue el pie forzado para de esta vez definitivamente enganchar los guantes nuevamente y hasta el sol de hoy 15 años han pasado el evento acumuló 500 mil medio millón de compras de pay per view lo que representó 25 millones de ingresos ok king se comprometió en pagarle al tito 15 millones de dólares por el combate aunque en el 2011 el pugil le perdonó un balance de 425 mil en el séptimo asalto trinidad recibió un fulminante gancho corto de derecha que lo envió al suelo de bruces en el séptimo asalto trinidad recibió un fulminante gancho corto de derecha ahí está la historia para ser contada señoras y señores nuestro félix tito trinidad ya son 15 años pero tito sigue siendo nuestro campeón siempre sigue siendo nuestro campeón porque definitivamente tito es bien querido por los puertorriqueños por nosotros puertorriqueños bien querido por por toda latinoamérica definitivamente yo creo que tito se ha ganado el respeto y el cariño de todo latinoamérica en esto de el boxeo la carrera más limpia más digna en el boxeo puertorriqueño en el boxeo internacional una de las más en el internacional una de las más dignas y más limpias es la de nuestro félix tito trinidad de cupay río piedras puerto rico el hombre está saludable está bien ya debe estar casi alcanzando los 45 46 47 años posiblemente ya alcanzado los 50 años está por allí ha tenido unas dificultades con el banco popular ha estado en litigios en los tribunales contra el banco popular por unos milloncitos de dólares que tito invirtió de una manera que no fue la mejor y están en ese litigio ya ha recibido de vuelta varios millones de dólares nuestro félix tito trinidad es que definitivamente tito 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 ese es el mejor señoras y señores el mejor libra por libra nuestro félix tito trinidad enhorabuena hoy o mañana más bien ya hoy estamos a 18 mañana hoy estamos a 18 muy bien estamos a 18 hoy ya mañana sería la fecha en que se conmemoran los 15 años de la del retiro de nuestro félix tito trinidad 19 de enero del 2008 así se escribe la historia señoras y señores así se escribe esto así es el boxeo esto es así definitivamente las cosas pasan de una manera porque tienen que pasar esto esto no 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 lo descarta nadie o sea estamos viendo que nuestro félix tito trinidad sigue siendo nuestro campeón indiscutible arriba tito trinidad arriba la familia trinidad su padre don félix tenía padre a toda la familia nuestros respetos a tito trinidad el gran campeón el eterno campeón nuestro eterno campeón de boxeo definitivamente lo dijo júnior muñiz 15 años no son dos días como el poeta gracias por estar siempre conectado con nosotros restaurante deleite en el cian si profesional plaza barinas yauco 7 8 7 9 8 7 80 88 el desvío 1 detrás del ñato ramírez yauco 856 22 15 café bakery en calle 25 de julio yauco 856 82 69 empresas bavironia guardias de seguridad e investigaciones privadas en yauco 4 49 69 22 una empresa en las manos de dios papa de leite en yauco plaza 1 9 39 4 15 73 91 el desvío número 2 carrera 116 lajas 8 27 84 22 mm auto service comercio final yauco 267 31 36 laboratorio clínico susúa barrio susúa alta la palmita yauco teléfono 856 52 11 gemelos auto park sector 4 calles yauco 9 13 00 00 en 5 40 y y 2 1 y a a